Muchas personas me preguntan, ¿y por qué quiero hacer eso? ¿Por qué en pocas cantidades a largo plazo? Porque no tienes mucho dinero. Pero ahora quieres que el dinero te esté manteniendo. Lo que te voy a enseñar es algo relativamente nuevo de hace dos años para acá. Son fondos que pagan altos dividendos. Decidí invertir por una razón. Pongan atención. Dice, mi casa pago 14 mil dólares al año en el impuesto predial. Si yo me muero ahora, mis hijos se van a quedar con la casa. Pero yo sé que no pueden pagar 700 dólares cada uno para mantener la casa y no quiero que la pierda. Entonces decidí invertir. Tenía que saber, quería invertir X cantidad para que me diera 5 mil dólares mensuales. Y fue haciéndolo poco a poco, poco a poco. Y te quiero enseñar los números. No quise poner los fondos, ¿ok? Porque no se trata de eso. Quiero darte la idea nomás. Voy a tomar este fondo que está aquí. Yo invertí 11 mil 794 dólares y la fonda está en 13 mil. Estos son los precios, pero aquí me está dando 1,177 dólares al mes o 14 mil dólares en el año. Todo este portafolio hasta aquí, porque son ciertos fondos. Ok, esto era lo que tenía invertido y me está dando 3,655 aquí. Pero todo este portafolio tengo ahora. No invertí 116 mil dólares. Invertí 90 mil. El valor del portafolio está más alto. Pero me está dando 5 mil dólares al mes. Eso fue en abril. Y eso era lo que yo quería. El mes pasado me dio 6,700 dólares. Este portafolio. Y no sabía lo que estaba haciendo. Pero tuve las... Porque no conocía estos fondos. ¿Qué si no funcionan? ¿Qué si esto? ¿Qué es el otro? Y lo empecé a hacer productivamente. Y eso es lo que quieres hacer. Es vivir en un futuro de portafolio. Quiere decir que una persona que tiene 57 años y puede lograr en 3 años 100 mil dólares, puede tener este tipo de ingresos y no preocuparse. ¿Quién de ustedes le gustaría aprender cómo invertir en estos fondos? Levanta la mano. Ok. Eso le estaba diciendo a Daniel, quiero... Voy a probablemente organizar una plática porque hay ciertas cosas que tienen que saber. Esto es igual que si tú tienes una propiedad que la compraste, la tienes alquilada, es lo mismo que está viviendo. Me acuerdo, dejó... Mira, me decía mi mamá, ese señor vive de sus rentas y nunca se me olvidó. Y bueno, la reflexión de hoy, ¿qué pasaría? Que lo que crees que es realidad resulta no ser cierto. ¿Qué tan rápido te gustaría saber? ¿Lo que vas por bueno o mal camino? Te convierte rico en tu mente mucho antes de que te hagas rico con tu cuenta de inversión. ¡Gracias!